A continuación analizaremos varias noticias de Leo Messi, una de ellas muy emotiva, veremos por otro lado la posición en el campo donde debería jugar Messi en el Paris Saint Germain, la nueva indumentaria que va a llevar el crack de Rosario con el equipo parisino y el mejor gol de su carrera elegido por el mismo Messi. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera noticia y una de muy emotiva que ha protagonizado la pulga. La historia de Amparo se hizo conocida a través de Instagram. Luego de que su abuela le regalara un oso de peluche para que la acompañara en todo el tratamiento, la familia abrió una cuenta en redes sociales y desde la piel del juguete empezó a contar como la pequeña lucha contra un sarcoma de Ewing. Así empezaron a relatar los viajes a la ciudad de Buenos Aires para hacerse el tratamiento, las múltiples cirugías a las que fue sometida, su diagnóstico y también el fanatismo de la niña por Messi. Un día se le ocurrió que su mensaje podía llegar a oídos de Lionel y que el jugador se podría tomar unos segundos para conocer a su fanática número uno. En la calle de Santa Fe Amparo posó abrazando a un cartel gigante del ídolo con la Copa América y su familia escribió, ¿Qué le parece si le cumplimos un sueño a Ampi? ¿Lograremos un video de Leo? Ella ama a Messi, le encanta ver los partidos de la selección, no se pierde ninguno. Si está internada, lo ve desde el hospital. Cuando ganó Lionel el Balón de Oro el año pasado, Ampi se largó a llorar de la emoción, ni les cuento, cuando salimos campeones de América. Con la esperanza de que Messi recibiera el video, lo publicaron en redes y se sentaron a esperar. Así fue, apenas unas horas tardó la foto en recorrer el mundo entero y llegar hasta París, donde emocionado el delantero del Paris Saint Germain se sentó frente a la cámara y grabó un saludo para la pequeña. Hola Ampi, ¿Cómo estás? Bueno, nada, quería mandarte un saludo grande desde acá, mandarte mucha fuerza, desearte lo mejor y que estés bien. Te mando un beso grande, chao, expresó Lionel. Tal como lo cuentan en Instagram, Amparo es una niña de 7 años que en octubre de 2021 le detectaron un sarcoma de Ewing. Oriunda de Santa Fe, capital, se mudó en septiembre a la ciudad de Buenos Aires para internarse en el hospital italiano y someterse a un tratamiento para combatir el cáncer. En cuanto a su diagnóstico, se trata de un tipo de cáncer que afecta a los niños y adultos jóvenes que atenta contra las piernas, huesos de la pelvis y brazos. Para combatirlo existen tres tratamientos posibles, la quimioterapia, radioterapia o la cirugía que puede variar desde la amputación de una extremidad comprometida hasta la extracción quirúrgica de un área pequeña de tejido junto con un margen de tejido normal más allá del límite de la enfermedad, acorde a lo explicado por Mayo Clinic. Vamos a hablar ahora de la posición en el terreno de juego donde Leo Messi podría rendir mucho más en el Paris Saint Germain. Las eliminatorias de Champions League se acercan y con ellos se ha visto la mejor versión de Leo Messi vestido con la camiseta del Paris Saint Germain. Parece llegar a tiempo el argentino para jugar contra el Real Madrid. Ante el Lille, cuajó su mejor versión en la que actuó como punta ante la ausencia de varios compañeros en el perfil ofensivo. Y es ahí precisamente donde lo ve Kylian Mbappé. El francés en Amazon Prime, después de la victoria ante el campeón de la Ligue 1, aconsejó a su entrenador, Mauricio Pochettino, que pusiese al argentino en la posición que jugó, en el centro del ataque. No soy el entrenador. Leo es un jugador que necesita estar con la pelota, sentir el juego y el partido, estar involucrado. Creo que es una buena posición para él. Estar libre, poder moverse. Yo puedo jugar en todas partes. Empecé en el centro, luego en la derecha y ahora en la izquierda, pero sigo teniendo cierta libertad en mis movimientos, aclaró. También habló Mbappé de cómo tendría que jugar el PSG cuando recupere a todos los jugadores. Ahora mismo estamos bien, así, pero tendremos que dejar espacio para Neymar porque es un jugador importante que cambia a nuestro equipo. Veremos qué sucederá cuando regrese. Nosotros esperamos que lo haga lo antes posible. Mbappé sabe que es clave, de cara a los octavos de final de la Champions League, tener a todos los jugadores disponibles y además contar con ellos en las posiciones en las que se encuentran más cómodos. Vamos ahora a ver qué gol es el que prefiere el mismo Messi de su carrera deportiva. No se quedó con la obra de arte individual que firmó antes Staffen y con alguna de las tremendas joyas que ha conseguido ante el Real Madrid y tampoco con el tanto que concretó ante Manuel Neuer tras romperle la cadera a Botten en un duelo europeo ante el Bayern Múnich. Cuando hace algunos años en una dinámica con los medios oficiales de la FIFA le preguntaron directamente por el mejor gol que ha marcado, el genio argentino se fue con el inolvidable cabezazo que firmó ante el Manchester United en la final de la UEFA Champions League 2008-2009. Sin ocultar que tuvo algunas dudas al momento de hacer la elección final, la máxima leyenda del FC Barcelona reconoció que en la primera anotación en la que pensó fue en la que hizo aquella noche ante los Red Devils en el Estadion Olímpico de Roma. El mejor gol que ha marcado fue lo que le plantearon en un video 2018 que está publicado en el canal de YouTube de la FIFA y el actual 30 del Paris Saint Germain, quien sabe lo que es ganar dos tripletes a nivel de clubes, simplemente contestó, no sé, ahora mismo el de la final de la Champions al Manchester United de cabeza. En una final de la Copa Europa, frente al Manchester United de Sir Alex Ferguson y Cristiano Ronaldo, venciendo a Edwin van der Sar, superando a Rio Ferdinand en la marca y aprovechando un centro perfecto de Xavi Hernández. Así fue la pintura que Messi dejó enmarcada eternamente en la historia del fútbol, poco más que agregar su señoría. Y ya para acabar, vamos a hablar de la nueva equipación del equipo parisino. El Paris Saint Germain ha desvelado la cuarta equipación que usarán durante la segunda mitad de esta temporada, con la peculiaridad de que esta será totalmente de color blanco. Hasta la fecha ya utilizaban una de color rosáceo. En el conjunto parisino son especialistas en presentar nuevos diseños y en el pasado año ya usaron una para conmemorar el séptimo balón de oro de Leo Messi. Así lo han anunciado, esta camiseta blanca que lucirán los equipos masculino y femenino durante la segunda mitad de la temporada. Hace referencia a los famosos uniformes del mítico equipo de baloncesto de Chicago y continúa así la tradición de esta colaboración pionera que une Paris Saint Germain y la marca Jordan durante más de cuatro años. A su vez, también han anunciado que dicha camiseta estará disponible a partir de hoy jueves 10 de febrero en las tiendas oficiales del club y de la marca Nike. También han remarcado que esta se fabrica de poliéter 100% reciclado para seguir tratando de reducir el impacto sobre el planeta. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. Y en concreto, con el mejor gol de su carrera deportiva. ¿Pensáis que es el gol en la final de la Champions League contra el Manchester el mejor gol de la carrera deportiva de Messi? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!